Con la educación hay un ascenso social y hay más y mejores en lugar. La educación es la mejor herramienta para romper el ciclo oficioso y la pobreza. Una educación deficiente, educada, es factor de malignación, de segregación social, en la que no estamos dispuestos a que Quintana Roo esté en los primeros inocentes. Felicito al personal que desde hace 30 años está laborando de manera muy dura en esta institución para sacar adelante los programas de rezago educativo. Y sobre todo quiero felicitar al Estado de Quintana Roo y a las instituciones para abatir el rezago educativo porque somos el tercer Estado de la República con menor rezago educativo de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional para la Educación de los Adelantes. En Quintana Roo como gobernador también estamos muy contentos de la administración porque este programa el buen juez por la casa empieza. Para el 2014 estamos esperando, logremos, meta, de que todos los empleados de la administración estatal cuenten con sus estudios de educación básica. Y esto también procurando que cursen después de la secundaria los estudios de nivel medio superior o de nivel superior. Así que enhorabuena por estos primeros 30 años del Instituto Estatal para Educación de los Adultos. ¡Gracias!